Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Oli, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Eh, sí, sí, sí. ¿Ha abriado Churrita? Sí, está por aquí. ¡Churrita! Nuestro split me preocupa, pero a Ivo Sansen lo tenemos bien. A Ivo Sansen me gustan los dos. Hitbox, B, son míos. Lo primero, abrid los tres canales, porfa, porque además es importante también que... O sea, lo mira mucho Riot, que tengamos buenos números y tal, así que se agradece. Y lo segundo, nos ayuda un montón que compréis la skin de Giants. Básicamente, tened en cuenta que al final es Giants, es uno de los equipos que más invierte en Valorant. Split, Ivox y Sansen. Split. Sí. Eh... Perdón, perdón. Corriendo, correcto, Churrita. Estaba diciéndolo de las skins, que al final tened en cuenta que Giants es uno de los equipos que más invierte en Valorant. Sé que me estás escuchando, José. ¿Cómo lo pronuncias? No, no es altable. No, está en la caja, está bien. Ya está. Vamos, vamos, vamos. Lo voy a intentar... ¡No me lo puedo creer! Lo va a ser, tío, no me lo creo. No, espérate, ¿con que uno caiga? Pero qué troleada. Lo han marcado, eh. Lo han piqueado como que lo han... No sé cómo lo saben. No sé cómo lo saben. Se la han controlado listo. No, no, pero le habían piqueado en el mapa que estaban comiendo garaje. Vale, perfecto. Claro, porque tiene un hombre. He dicho, oye, cuidado que estás. Buena. No, cuidado, cuidado. Buenas, Julio. Las balas. Las balas. Bueno, ronda de pistolas clave. Bien, bien. Eso es. ¿Van a coger medio? Hostia, Chamber, tú. Hostia, Zined. Oh, toma. Se lo lió, se lo lió, Fiti, se lo lió. ¡Te la llevas! Eso es, eso es. Eso es, Fiti. La cámara de Redcar. No se le ve la cara. Porque esa es la pantalla. Me recuerda a ti. No, mentira. Mentira. Mirad luego a Redcar. Nadie juega tan cerca de la pantalla. Es redtiliano. No, pero es que la cámara tiene que ponerlo de otra forma. Que no le ve la cara. Tú, Ritza, creo que deberías ir tú a enseñarle. Sí. Va a entrar bien en ese flash. Bien, no, quie por detrás. Se lo huele. Se lo lió. Qué churrita. Qué churrita. Qué churrita. Qué churrita. Qué churrita. El planta que llega por parte del conjunto de Giant Tex. Cuidado por que así. Va, va a morir, Fuggy. Vamos a ver cómo lo quiere hacer. Ay. Vamos a ver cómo lo quiere hacer. Tengo una cosa. Me da mala… Es ganable. Es ganable. Muy ganable. Es Cloud. Una del Cloud y tenemos ulti. Una del Cloud. No. Qué mala apertura de Cloud, eh. Se han creado su demasiado pronto. A ver, era un 2 para 3. Quería sacar la ulti. Quería, guapa. Uy, uy, uy. Ay… Eso se ha abierto mal. Si se llega a abrir sin anclarse al suelo, tío… Nah… Vale, buen TP. ¡Aaah! El hecho de que hayamos plantado es God, eh. ¡Míster Fonick, queda 3-2! Está imparable, tío. Nuki, 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 nuki. Vale, es buena ronda. Es buena ronda. Es buena ronda. Sí, sí, buena. Plantamos. Tres armas fuera, está God. Miremos hasta qué punto fuerza en esas rotaciones empiezan a moverse. Vale, muy bien. Es fake. Nah, pero el Sky se lo ha olido. ¡Oy! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Bien, Fiti! ¡Qué buena apertura! Fiti está on fire, eh. Le ha hecho un flick. Eh, buena posición de Redga. Muy bien. La mira… ¡Híjolete! ¡Era nuestro momento! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es un 5 para 3! 5 para 3. Ventaja absoluta para Yayan. ¡Veremos si puede conseguir aquí la cuarta! De momento, se acerca ahora mismo el crack con esos… ¡Uy! La flasheó su compañero. Cuidado, porque está enorme en el cierre a telones. Se empiezan a incorporar la flashe fuerte a mí. Esta aparición de brosa por parte de Lovie para poder incorporarse en esa zona… ¿Lo huele? Se lo saben que están aquí. ¡Vale! Y ya está… ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vaya pedazo de flashear! ¡Oy! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Yo también me cagué. Yo me cagué muchísimo. ...que ellos nos lleven en el camino de la victoria. No. ...preparados con un fitiño, que es el primero que avanza… Un medio nos están esperando. Tiene paranoia, eh. Tiene paranoia, eh. Están counter push. Están ellos… Están esperando esto. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Vamos! No, van a morir dos. Dos-dos. Con la buena queda la micro, tío. Y esto nos perjudica. Le hemos quitado el entry, eso es muy bueno. Ya, pero es para tres, siempre pensé. Sí, pero están sin entry y nosotros nos traemos mucho atribuido. Acoyito me hace script de la micro. Pero… Pero… Pero este puseo… Cuidado, 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 cuidado. Tío, cuidado el puseo. El puseo… No, pero tienes que hacerlo, porque… Tienes desventaja en defensa, necesitas cogerito. Va a tener que brillar mucho… Oh, vas a estar aquí… No entiendo lo que hace, Rafa. No entiendo lo que hace, Rafa. Que está siendo el héroe en esta ruta de pipas. Nuki contra el mundo en el uno para dos, ole. Es el lituano. Estamos hablando… De… El mismísimo señor Gimiliauskas. Figimantas Gimiliauskas. Y Gimiliauskas… Que se va a quedar ahí. En esta zona, las balas de pítula que de momento le desposicionan… Llegan también las buscadoras… Tiene humos. Eso es. Con esta banda, a ver si lo puedes agradar desde el momento. Dos flashes preparadas por parte de Cloud. Se quieren acabar incorporando todos los dos jugadores… Eso es. Vale, Nuki. Esta es… Esta es la defensa de Nuki. No, no te pongas en la mano… Eso es. Eso es, Cloud. Vamos. Nos esperaban al segundo. Ha sido un poquito balanceada. Tres para uno. Finet contra el mundo. Con este atro. Sí. Y ya le empiezan a defusar en la… Buena, Judy. Con la apertura de Judy. Con la apertura de Judy. Oye, oye. Nuki, un roble, bro. Un roble, tío. La Riz con… No. 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 Un puto duelo. Vamos. ¿Qué ha pasado ahí? La enterrada no va a llegar. Es un fake en tu alma. No, la han pillado por todas las dos. Nos lo comimos en… Está… Pues en mental y… Siguiente mapa. Siguiente mapa. Siguiente mapa. Hostia, es que hasta me he liado yo. No sé bien ni dónde iban. Pues evidentemente van a tener que… Oh, bueno. Es que no se lo van a permitir. Cloud que le saca una baja acabando con la vida de Takaptal. También la… No, no. 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 No puede ser que una ronda perdamos a tres jugadores con cuchillo en mano, tío. O sea, no… O en transición, tío. Es que no puede ser, tío. O sea, no es… No es… No es viable eso. Joder. La parma ya me da malo, pero no ha sido. Vale. O sea… No, tío. Buena. Cuidao esto. Arriba, arriba. Oh. No. No. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Pero tenemos flashes. Ya está. Ya está. Ya está. Hay sido tema, pa. Icebox, si supongo que Sineth, lo jugará con Chamber también. Es muy clave. Es muy clave. Es muy clave. Ahora el de Takaptal que llega desde la zona central. Veremos si se espera o no. Anuki. Es muy rayado, eh. No, yo estoy… No, yo estoy… Muy rayado, ya. No voy a perder, porque estamos jugando fatal. … dentro del propio side. Allí que están escondidos… Estamos absolutamente irreconocibles, tío. Vienes preparado para hacer la apertura. Judy que se manda hacia delante, pero MrFallen acaba con la vida del Miguez. Otra más para Fineth, que en doble apertura acaba tumbando… A ver la compo que nos sacan en Icebox. Va a estar jodido. ¡Ah, que tienen un Fénix! J2J Fénix. Este tío va a ir volando, tú. Este es justo… No me lo puedo creer, tío. Van a sacar la magia con nosotros. ¿Qué está pasando? Y es su pigue, es su pigue. Me cago en mi vida. … porque han destruido esa torreta, pero el plan es que todavía… Ahora sí, ahora sí que ha llegado. Veremos cómo lo tratan… … de defender los jugadores de Giants. Es que encima tienen dos confident pick, eh, no uno. Dos. Buena, Fiti. Tanqui, tanqui. Bien, Judi. Vale, vale. Tanqui, tanqui. Joder. Joder. A ver. Dos confident pick, el Chamber y el Fénix. Me cago en mi vida. Vale, ¿le ha marcado? Vamos. ¡Vale, Judi! Ese está apuntando arriba. Ahí va. Buena, Fiti. ¡Vamos, coño! Buena. Cuidado, Redgar. Bien. Vale, vale, vale. Es una mierda. Esther Falling no consigue encontrarles y le pueden acabar sorprendiendo. Es buena. Es buena. ¡Buena! El gato llegó para ganarse su comida y a dar la win. Ya es. Está la Viper, eh. Tenemos que limpiar la Viper. ¿Qué tenemos para limpiar la Viper? Ya oye. El bot, el bot. ¡Teníamos bot de race! Buena. Ahora está bien. Ahora está bien. Vamos, gato, damos suerte. Vamos. Gatito. Respetadme al Fénix, por favor. La flash, la flash. Vale, bueno contra flash. Cuidado. Ese es el Gatito. ¡Dale! ¡Eso es! ¡Michi! ¡Dale! ¡Gatito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale, Nuki! ¡Vale, Nuki! ¡Vale! ¡Vale, Nuki! ¡Que también responde! ¡Se queda completamente solo! ¡Vamos! ¡Qué bien claro! ¡Es el Gatito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos a llevar Fiti. Dices, yo confío, pero llega a la gente… El ángulo fit de arriba. Una carnecita con arroz y esta joya. Nada, dos. Ese es. Puede ser… Yo voy a hacer algo también natural a la gente. Ya queda el otro. Mi mamá me hacía eso cuando se cabreaba conmigo. Me privaba los derechos de agua y de comida. No, claro. Cloud, le tenemos que hacer un monumento en la sede. Lo que está salgando este chaval no es ni normal. Mi puta tía, un cloud de mi vida, tío. Me da igual todo. Tío, cloud, cloud… Lo hace todo bien, tío. No, no han tirado en utilidad. Vale, este postplan es muy malo porque nosotros tenemos piña. Sí, claro. Pero no puedes dar eso, tío. No puedes dar eso. Yo lo estoy haciendo muy bien ahora mismo. Estamos viendo Scott. Vamos, Fiti. Hay que tener huevos. Va, va, va. Por favor, Nuki. Está uno de vida. Está uno de vida, tío. ¡Tío! No, justo el puto valor no puedes dar la bala esa por el humo. ¡Qué buena cloud, tío! ¡Qué buena cloud! No podemos permitir que nos hagan daño en esta ronda, Echo. Máte el flash. Toma, calladito. Eso es. Cuidado. ¡Ay, ay, ay! No podemos perder en el alma más. Venga, coño. Buena, Nuki. ¡Vamos! Lo voy a decir. Cloud es a Giants lo que viste a GH. Ese es bueno, ¿no? ¡Qué bien! Muy bien, Fiti. Cuidado, cuidado con Sine. Para utilizar la furia del cazador rival. ¡Doble baja! ¡Bien! ¡Fiti, no me la pone como un camión, Fiti! Este ángulo, este ángulo. Cuidado, cuidado este, por favor. Limpiar esta puta zona. Limpiar esta zona. Cuidado, limpiarlo, limpiarlo. ¡Bien, Fiti! ¡Bien, Fiti! ¡Bien, Fiti! ¡Uf! ¡Venenito, venenito! ¡Judy, el venenito! Te va a ir el gato. Te va a ir el gato, chicos. Se ha ido el gato. Lo tienen chungo a plantar, ¿eh? Lo tienen chungo a plantar. Vale, Nuki. Atrás. ¡Qué buena, Nuki! ¡Qué buena, Nuki! ¡Carajo! ¡No pueden plantar fuerza! Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Se van para... Nuki, tú lo sabes, Rota. Nuki, tú lo sabes. Llevan más años jugando a esto que es Hitbox teniendo gimnasio, tío. ¿La ha pillado? ¿Ha escuchado que está por detrás? Claude, le pilla, le pilla, le pilla, le pilla, le pilla. El timing de Nuki. Eso es, Claude. Sí, me sirve. Tienes récon, Claude. Tienes récon, Claude. Cuando tire el ojo, tiramos la récon. Ahora. Shot that. ¿Cómo? 82, lactado. 82. El tormento que aterriza para buscar información. No hay nadie que esté llegando. Van a esperar para hacer este retake en un 4 para 2 con Nuki llegando perfecto a la espalda. Bueno, por lo menos la va a irteada. Está bien. Eh... ¿La piña? Cuidado, cuidado. ¿La piña? Cuidado, por favor. ¡Sí! 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 Y iremos a Sánchez para buscar el pase a la final del lower bracket donde espera Kermin Korb. Caremos venganza, caremos sangre, gasolina y acción. Vamos con la mesa de análisis. Todavía no ha llegado. Quedan 30 segundos. El conjunto de Giants… A ver, tenemos la flash, tenemos la paranoia. Tornillo, pero vamos. Hay que dar balas, hitbox. Ya hemos visto cómo juega fútbol. Cuidado. El stun queda abierto, llega… Pero porque hemos tirado… No hemos seguido la autoridad, tío. Acaba con Redgar, lo ha hecho… Ahí, cuando Klauda ha tirado eso, era para comer hacia ese la otra. Salvo que Huddy diga lo contrario. Es que yo creo que eso no tenían planeados les tiran con Güey. Ya, pero si tiras el chupo de Freire, ¿por qué esperas que haya alguien ahí? O por lo menos lo sigues, si no, no lo tires. Joder, tenemos aislado el equipo. Esto es lo peor que nos puede pasar. ¿Veis esto? Que se corta la rotación. Cuidado, cuidado, cuidado. O se hace Nuki aquí fuerte o estamos jodidos. El segundo duro Skraxkin acaba con él. Ahí está, acaba con su vida. Cuidado, cuidado. No, tío. No puedes fallar eso. Va a ser el que prevalezca en dicho duelo. Cuatro para tres. Era Ronda, Klaviyo, Ulises y de momento pinta bastante complicada. Este gol sería increíble si lo consiguen sacar adelante el conjunto de FUT. FUTI que tiene que recargar ahora a Fitinho, que sigue presionando las balas de Pintura, que siguen eran bastante buenas, pero acaban rebotando. Tres jugadores en esa zona del medio. El cuarto holdeando la espalda por si hubiese algún tipo de lurker, pero ahora el que va a lurkear es J2J. Está dando la vuelta al mapa. Está dando la vuelta al mapa. Y es este el que castiga. El no está mal defusando era un fake. J2J que acaba colido de Cloud. Nos queda solo Hoodie con vida. Va a ser el tres. Esta ronda ha sido un repaso estratégico. FUT dominante. FUT por encima. FUT cómodo. Esta ronda ha sido un repaso estratégico, chicos. No. Creo que se la quiere jugar, Ulises. No. 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 Es un GG, creo yo. Lo siento, pero... Joder, tío. Es que no, no, no. No puedes hacer eso. O sea, que está bien, que te la puedes jugar con el ulti de... Pero solamente si no mete piso en pausa, no se entere. Pero, 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 pero. Pero, 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 pero. Solo Cloud con vida va a conseguir una salida, pero no por mucho tiempo. Escapar del medio lo tiene que hacer ante el duelo de Atacaptan. Y va a sobrevivir a 13 puntos de vida. La rotación que va a llegar, pero FUT ahora ya sí que tiene todo el control de la zona de ahí. Puede plantear el postman que mejor practicado. No sé. Es raro. Yo no puedo decir nada, pero... Que estamos losti. Mira, 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 mira. Yo no sé, tío. Mira esto. Es que, mira esto. ¿Has hecho una pausa? Mira, es que, mira esto. O sea, tipo, no sé, se mete como medio como si fuera... En tu casa. Que es... El medio es literalmente free. No poder entrar los chavales de FUT en el saída de manera gratuita. La definitiva que no impacta sobre nadie. Sounding ult, que se dice... Ulti de Viper. ¡Buah! A ver, a ver. Un lado descartado para atacar. El pozo de la Yura situado completamente en el spawn. Nos deja con solo un camino que seguir. Prepara, Klau, la definitiva. Cae la noche en este ocaso. Vamos a ver si lo consiguen atrapar. Vale. Vamos. Va a morir este tío. El duelo está completamente internado. Tiene testuneado. El duelo lo gana a Fitinho ante su homónima al frente. Yetujay se ha desvelado rompiendo un muro. Vamos, vamos. No, duelo. Que junto con Yetujay quedan en este dos palos. Queda Klau, queda Klau. Pero no hay tiempo. Tienen que defusar. La apertura llega. Nuki para Klau. Vale. Yetujay. La ronda va a ser. ¡Aaay! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Que cedemos a. ¿Cuál es nuestro trigger? Paseo era. Hostia, es que le están reventando a Redgar, tío. Lleva tres rondas jugando en la misma posa. Es que jugamos al rey. Confío en Nuki. Las balas, tío. Hemos ganado todas estas balas. Venga, a balas, tío. ¿El pibe? Eso es. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayudar, ayudar, coño. Oh. No, qué buena suerte ahí. Izquierda. Eso es Klau. Joder, qué bien. Cómo ha enclado, tío. Cómo ha enclado, Fiti. Bien, Fiti. Mira, mira. Lo siento, eh. Le quiero mucho que te amo. Klau, has pegado la balteada de tu vida, tío. A tocar mucho. También es verdad que nosotros atacamos. Yo creo que era lo que yo soy DJ a mí siempre. Bien, Nuki, bien, renta. Está matando a esta renta. Está matando a esta renta. Está matando. Mira, Fiti, mira, Fiti. Pa. A casa. Está matando a esta renta. Bien. Yo lo dije, con cuatro la jugada le consiguen la polla. Vamos. No, Sammy. Esta 6 no es una 6 defensiva. Nadie ha holdeado el puto Smok, tío. Nadie puede holdear el Smok, tío. Se la han estudiado, eh. El controlador turco, cuatro parados ahora se disipan las oportunidades de señalanzas contra la rival. Y además es que están condenados a tener que atacar así en splits. Qué horrible, tío. Qué horrible. Tío, pasamos de atacar lento a ir corriendo contra una bonus, tío. Buena. Mala. Bien. Relajar, 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 relajar la cura, relajar la cura. Eso es. Dos para tres. La curación ha llegado para Hudi. Tienen que inventar Nuki y Hudi como los… Que me jode, porque no salen los duelos, tío. Esa no era mala, era buena entrada, tío. Con aislada… Aislando un lado. Pero que niño solo, tío. Lo gana Mr. Follin. La puede ganar, eh. No, era posearlo. No, no, no. Está muy jodido, tío. ¡Tiene que ser rápido, Atacatán castiga! ¡Qué problema, tío! Tira el poco. El plante se tiene que hacer efectivo. Cuando vemos que ya está intentando Rekar ganar la parte posterior, aparición tenebrosa, ángulo travieso. Míster Follin acaba con Hudi. Cuatro para tres. Se puede acabar aquí. No, no quiero vivir este instante. No, no quiero vivir este momento. J2J ataca Tan Limpian. Solo queda Cloud. Tiene que ser nuestro héroe. Tiene que ser nuestra luz guía. ¡Vamos a ver qué puedo hacer con esta fade! El smoke se activa ante él. Tiene la referencia tomada para la spike. Espera, se lo pinguean. Los tres jueces avanzan. Le va a llegar un segundo smoke. Se lo colocan como un huawei encima para poderle comer. Va a intentarlo sacar sin el tormento. Tienta la suerte y dispara a través. 60 puntos de vida. ¡El defuse ya va a llegar! ¡Se acabó! GG victoria para Footy Sports, que avanzan a la final del lower bracket. Serán el rival de Kermin Korp por una segunda plaza para ese play-in de segundos puestos. Y aquí y ahora, con lágrimas en los ojos y tristeza, nos despedimos del Giant X. El conjunto español que nos representó en el Champions no estará en Masters Madrid ni tampoco en los play-offs. La realidad ante nosotros. Horrible, tío. El conjunto de Giants es el primer equipo eliminado de este kickoff de BCT y NBA. Qué manera más perra de perder, tío. Y es que no hay excusa, tío. Muy mal, tío. Nada, es que el performance individual ha estado muy por debajo de lo esperado, ¿eh? Que tardemos en seis rondas en jugar el mapa es criminal, es criminal. Vale, os voy a dejar que tengo que preparar un universo balón, ¿vale? Vale. Dale. Igualmente, mensaje, no nos vayamos como nos tenemos que ir, o sea, vamos a ver. Hemos tenido un torneo de mierda, hemos jugado muy mal, se van a solucionar las cosas, siempre se han solucionado, que no nos quiten lo que hemos vivido hasta ahora. O sea, el año pasado estuvimos en el Mundial, hemos vivido lo que es que nuestro equipo gane un partido en el Mundial, eso no lo ha vivido mucha gente, no lo puede decir mucha gente y no lo podrá decir mucha gente en el futuro. Nosotros eso ya lo tenemos vivido. Obviamente eso no compensa porque hayamos jugado mal, que estemos tristes, que nos jodas. Pero es que ya me molestaría, o sea, ya me molestaría ser fan de un equipo y que pierda y estemos tan normal. Entonces no seríamos fan ni seríamos nada. Yo estoy jodido, muchos fans van a estar jodidos, pero estar jodido nos puede durar un día, dos días. Va a llegar Abril, va a empezar la Liga, el camino al Mundial sigue igual de intacto que antes porque se clasifican los tres primeros del último split. Por lo tanto, el camino al Mundial sigue exactamente igual. Y nosotros por lo menos ya podemos decir que vimos a Giants en un Mundial, vimos a un jugador español en un Mundial, vimos a Fitinho siendo MVP de una partida y eso no va a ser el fin. Eso fue el principio. Este torneo ha salido mal, se tomarán las soluciones que se tienen que tomar y volveremos en Abril con más fan que nunca, con más rabia que nunca, con más ganas de ganar que nunca y acabaremos el año donde lo terminamos, en un puto Mundial. Te queremos mucho, tío, mucho ánimo y dale a Universo, ¿vale? Besos a todos, chicos. Yo voy a seguir el stream y comentar un par de cosillas y... Ok, yo me voy también. Vale, equipo, por último, daros las gracias, de verdad, por todo y lo que necesiten. Besitos a todos. Estoy dolido, no es broma, estoy dolido. Siendo sinceros, yo pensaba que Giants iba a estar en un nivel muy superior de lo que yo pensaba. O sea, bueno, no sé qué he dicho, pero yo pensaba que estaba en un nivel superior de lo que he visto. Yo creo que se necesita mucho trabajo individual. Es matar, acabar, aniquilar, asesinar y acabar con la existencia de cualquier individuo per se. He dicho per ser, literalmente por decir, no sé ni qué es eso, pero me ha quedado muy chulo. No, I don't really wanna live. No, I don't really wanna live. This whole town is broken and that I can see But I left the dead with my heart on my sleeve. The first time I made, I can't...